Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo, quiero amanecer contigo No se sospecha los destinos ni mujer o tu marido, tu marido Tu y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Los dos hacían con bendito cabello, donde somos más bollistas por volver a nuestros nidos Desnuda el paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que estos tontos no van a entender, que si eres como te infieles es por un gran querer No amame, que si nos coge la noche yo inventaré Una excusa bien trabada, ella me lo cree Y tu y otra mentirita, la idiota que Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo, no se sospechar los destinos ni mujer o tu marido Tu marido Si el nombre es nuestro divino señor, si cometemos un delito Un delito La niña pecaron por tentación, hoy yo no somos distintos Puro sabor Puro sabor Puyendo power Música Es mi hermosa mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que estos tontos no van a entender, que si eres como te infieles es por un gran querer Así con cautela es fácil Y yo solo amame, que si nos coge la noche yo inventaré Una excusa bien trabada, ella me lo cree Y tu y otra mentirita, la idiota que Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Tanto sin sospechar los destinos, mi mujer o tu marido Tu marido Es mi don, es nuestro divino señor, si cometemos un delito Un delito De la tarifa Pecaron por tentación Tú y yo no somos disillitos Baila Puro sabor Puro favor Puro sabor 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 Puro sabor